Y muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Rami1994, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un partidillo, salque 0-4 vs Valencia, el Rapture Champions El cuarto partido de esta fase de grupos, a ver si podemos ganar este partido Lo malo que tengo a soldado azul, es lo bueno, ay es lo malo, perdón A ver como se nos da Vamos a ir a tope, vamos a darlo todo Es un partido importante Y vamos a ver como se nos da chavales, si, lo he dicho antes, vamos allá Recordaros que en el partido de Ida le gané al salque 3-1, tenéis el partido más seguro en la lista de reproducción del Pro Lo tendréis en todos los partidos de este Rapture Champions y en el 2012 de todo Así que no, venga, vamos para allá chavales Va a seguir, venga, vamos, venga, 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 cagada, cagada, la tiene Draxler Draxler, empezamos bien, empezamos bien Diego Alves, ha tenido que salvar el partido, Valencia ha salido dormido ¡Ah, concentración! Me va a ser necesita concentración para ganar este partido, chavales, es importante, Mathieu Madre mía, Piatti, 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 tiene campo, Piatti, tiene un poquillo de campo, avanza Piatti En que ya tiene que tocar atrás Tino Costa, muy bien, ahí Vamos Piatti, te puedes ir, te puedes ir, Piatti Buscando, joder, ahí en la banda Mathieu subía como un tren Una pena que no llegue al balón Uf, casi de punto de recubrar, Mathieu como si fuese un delantero centro presionando Se está jugando Porque la banda está dejando un poco sola Muy bien, Piatti Muy bien, Piatti Sigue Piatti, ahí, muy bien Jonas Vamos, soldado Ahí, a punto de pasar esa pelota Tino Costa Jonas Soldado Soldado Gol, 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 gol Roberto Soldado Pase de Jonas Soldado se la Como dice, se la coloca bien Para que transforme al primer gol Aquí en Alemania Salque 0 Valencia 1 Gol de Roberto Soldado Jonas, que bien ahí, venga Valencia ahora está ahí, está muy bien Se está gustando Soldado buscando a Piatti Ahí, casi, casi a punto de llegar Mathieu Cuidado ahí que la tiene Neustachter Como coño se llame Cuidado, 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 cuidado con Marica Marica, le sale guardado Que está jugando hoy de medio centro Falta de Vanega y Albelda Están azules y islas Pues he puesto a guardado A ver cómo se A ver cómo se desenvolupa en ese medio campo Buscando el largo Va a buscar el largo Guardado que lucha Cuidado ahí el disparo centro Va a llegar Diego Alves Que la despeja fuerte Es lo mejor que pueda hacer Sin complicaciones Uy, ahí a punto de recuperar Soldado Barragán Que lucha A punto de llevarse Valencia Cuidado, cuidado Draxler la puede poner Ricardo Costa que despeja De nuevo el balón Fuera juego Bueno de juego Tranquilidad chavales Tranquilidad Ramí, Ricardo Costa Tino Costa Matié Matié con el balón Jonas Jonas nada Hoxer Hoxer Neus Cuidado, 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 cuidado Cuidado Marica, marica, marica Feguli Andrés Guardado Jonas Fuera de juegos Y fuera juego Soldado Perdón Fuera de juegos 19 minutos De la primera parte Estamos en el campo De sal Que no me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Y el rescador Es 0-1 a favor del Valencia Con este resultado Tendría mucha ventaja El Valencia ya Creo que ya nos clasificamos Creo que no me acuerdo Tenemos los 9 puntos Eso sí Pero creo que si ganamos este Creo que nos clasificamos Supuestamente creo que sí Creo que en la Champions Si conseguir ya casi 12 puntos Pues Lo tienes casi todo hecho Como no pasa en alguna sorpresía fuerte Pero bueno Vamos a ver Tino Costa subiendo Sabanda Aunque se coloca más para el medio Venga, venga Feguli Ahí Venga, venga, venga Que es que aquí le va a avanzar Pero no puede Tino Costa Madre mía Tino Costa Le pegó ahí Bien, bien Buscando espacios en medio campo Le dejaron avanzar Y apunta ahí Ha causado un poco de peligro Cuidado que Uy, ahí, ahí Estaba dejando un espacio enorme Para que pudiese rematar Imaginaos que pase Balón pasa Se quedaba solo Jonas rematando Madre mía Piatti Muy bien Guardado André guardado ahí Venga, guardado Venga Feguli Que bien para Barragán Barragán No puede irse Barragán Es que Barragán No puede irse de nadie Tío Queda de Feguli Atrás Que vienen Ahí Que bien Ricardo Costa Ahora que Víctor Ruiz Está azul Tenía que poner a Ricardo Costa Piatti Jonas Uff Buscando soldado Que ya Encontrando A ver si podía encontrar Un huequillo Muy bien Guardado Bien, guardado Muy bien Venga, guardado Jonas Le pega Jonas Hildebrand Fácilmente 31 de la primera parte Sigue el 0-1 En el marcador Tampoco está yendo Muchas ocasiones Pero el saque Tampoco ha llegado mucho Está muy bien en defensa Estamos bien jugando No podemos quejarnos Soldado Soldado Con el balón Soldado Balón de Piatti Dentro del área Piatti Feguli Le puede pegar Feguli Para donde Hildebrand Para donde Hildebrand Mathieu Mathieu Para Piatti Soldado Jonas Le puede pegar No Hogue Tiene Hogue Cuidado con Marika 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 Puede marcar el saque Alves Y Barragán Que se la quita de encima Complicaciones cero Complicaciones cero Rami saltando el balón Andrés guardado El balón de Jonas Jonas Sigue Jonas El balón de Piatti Buscando a soldado Soldado Venga soldado Lucha balón Ahí lucha soldado Uh A punto de llevárselo soldado No puede Neustarter Van Reta Me come toda Bueno Sigue Van Reta Rami Madre mía Marika Cuidado con el Es el hombre más peligroso Del saque Que ha tenido El empate Pero Diego Alves Parol uno contra uno Muy bien Es un porterazo Diego Alves Joder Madre mía Se la lleva el saque Pero que se la está llevando Madre mía A punto de rematar Madre mía Sabales Madre mía Madre mía Rami El balón Para Barragán Barragán Subiendo anda Para Andrés guardado Andrés guardado 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 Andrés guardado Buscando a Jonas Muy bien Jonas Cuidado 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 Jonas 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 Causa peligro Al palo y fuera Pero lado no Si corner Intentó irse buscando el espacio No entra nadie Solo entran dos jugadores Pero cuidado que estos dos jugadores son muy buenos rematando Piatti va a llegar Piatti falta Le ha hecho falta Piatti amarica Cuidado Tocando rápido No Guardado Guardado No lo ha dejado Que sacase rápido Falta un poco más táctica también Balón en largo Intento Las hagan al Salke Tocando atrás Cuidado Cuidado con Vanetta 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 El balón Barragán Recuperando Tino Costa Tino Costa Buscando ahí a Jonas Cuidado que buscando a Jonas Ahí Peligro Dos minutos descuento Cuidado Que la presión del Valencia es muy buena Presiona el Valencia Tocando caída la banda fácilmente Iba a pitar ya la final de la primera parte Va a dejar la última Va a dejar la última Falta Falta Se respira ambiente Se respira ambiente de fútbol aquí en En Alemania Andrés Guardado Cuidado con Marica Guardado Ricardo Costa Rami Madre mía Dentro de ahora Qué miedo hay Va a tener Va a tener que A ver Venga Cuidado Cuidado Vanetta Que dentro del área Fácilmente Diego Alves Cuando va a despejar Para que pite ya El final de esta primera parte Bueno Ha habido ocasiones Ha habido emoción Ha podido hacer Valencia el segundo Ahí ese Jonas Que le ha dado al palo E intentaba irse del portero También tenía un par de ocasiones Febuli ha tenido una Que la ha parado Hitler Brand Y el sal que ha podido empatar Con Marica Y en uno contra uno Así que Hemos visto ocasiones No podemos quejar de este partido Pero solo hemos visto un gol Y podría haber vivido más Vamos a ver Cómo se da la segunda parte Chavales Jonas Jonas ahí para Piatti Piatti para soldado Roberto soldado Roberto soldado En el área Roberto soldado Le puede pegar soldado Febuli Febuli ahí Buscando a soldado El pase ahí Ese pase Que siempre hace mucho daño De Valencia Cuidado Madre mía Marica Guardado a punto de recuperar Sigue guardado Muy bien Está gustando guardado Me está gustando Venga 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 Quiere más Hay que recuperar el balón Hay que recuperar el balón Hay que recuperar Cuidado con Marica Ricardo Costa Ricardo Costa Que muy bien Ricardo Costa Ahí guardado Que muy lento Ahí en medio campo Va a ser muy lento En lo malo No está especializado En esa posición Pero tiene que hacerlo hoy Dado que Fuera juego Fuera juego No hay fuera de juego Gol, gol, gol Ay no, gol Fuera Pensaba que había entrado Ya estaba cantando El gol del Sarke Aquí en Alemania Señores No había ni fuera de juego Tampoco La ha fallado La vaselina Ante Diego Alves Podía haber causado peligro Mucho peligro Cuidado con soldado 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 Falta No hay falta Le intentó ahí Que chuta Es vital que chutase Rami Guardado Que ahí intenta llegar No llega muy lento En esa posición Ahí fuera de juego De marica No Ricardo Costa Cuidado Falta del Valencia No, falta del Salke Bueno, si invito a falta Yo que no Pero bueno Sigue el Valencia Venga, Barragán Ya Pereira estaba Asudo Lila Después esto Barragán Hay que También hay que Hay que confiar en Barragán Es muy malo Ya lo sé Pero Jonas le pegó Afuera Intentó un disparo Ahí Girándose Un disparo Que la verdad Que es muy difícil Siempre hacerlo Pero lo intentaron Lo intentó Rami Marica Tino Costa Ucheda Cuidado con Barnetta Barnetta con el balón Rami Mati Oh Barnetta con el balón Mati Que bien Cuidado 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 Ricardo Costa Fácilmente Ahí dándolo todo Vaya faltorra Vaya faltorra Eso es Amarilla Por lo menos Eso es amarilla ¿No? Tino Costa Cuidado Es que le ha hecho Mucha pupa Bueno Seguimos Mati Piatti Roberto Soldado Cuidado Cuidado Que viene Que viene Que viene Ahí Muy bien Rami Roberto Soldado Muy bien Jonas Venga Venga La puede poner Ahí Rasito Que nadie entraba Sigue el 0-1 Aquí En el campo del Sal Que minuto 9 Roberto Soldado Ha hecho el primero Y el único gol Del partido de momento Tino Costa Tino Costa Tocando ahí Para Piatti Bueno Jonas Para Piatti 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 Buscando ahí Soldado Soldado La puede poner Febuli Que no puede Cuidado con Guardado Que entraba ahí Podía haber Podía entrar ahí Guardado con todo Marica Marica Cuidado con Marica Madre mía Marica 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 Se queda solo Marica Ante Diego Alves Va a tener el gol Va a marcar el Sal Que golazo De Marica Que golazo Acaba de marcar Este hombre Tiene peligro Y han patado el Sal Que Han patado el Sal Que señores 1-1 en el marcador 1-1 en el marcador 1-1 en el marcador Cuidado Cuidado Porque el Sal Que ahora se va a animar Pero que esto No decaiga la fiesta Señores Que no decaiga Porque si no Estamos en un campo difícil Guardado Soldado Es que no llegan los balones Guardado Ahora mismo está Medio campo perdido Marica Madre mía Como corre Marica Este tío Madre de Dios Que hace Marica Que la ha tocado Ahí para Vaneta Vaneta con el balón Matié Que bien Matié Aunque la va a perder No, no Llega Piatti El otro tío No ha ido a por él Mejor Vale Tranquilidad chavales Tranquilidad Hay que calmar el juego Está el partido Muy 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 loco Muy loco Hay que calmar el partido Chavales Y que la posición sea nuestra Foder Es que encima se lleva esto Barragán va como un loco Madre mía Barragán ha ido como un loco Vale Tiene que bajar Fegulí Porque si no Esa banda Causa mucho peligro Fegulí bajando Guardado Bien Ahí Venga chaval Tú puedes Que no es tu posición Ya lo sé Pero tienes que hacerlo tío No No me jodas tío Madre mía Madre mía Barragán No sé si es Barragán Que ha defendido Como ha podido el pavo Le ha despejado Como ha podido Venga 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 chavales Venga Venga Barragán Suba ahí Un último esfuerzo Venga Joder Marragán Tío por favor Pero toca a medio ¿Por qué tocas ahí? Está como una cabra Barragán Tío Joder Bien Muy bien Venga corre Venga Jonas Corre tío Ay que no va Soldado Tocando ahí Venga Joder Es que no puedo Tío ¿Qué hago? No puedo hacer nada tío No puedo tío Es que esto es toda la defensa Bien Rami Bien No tío Se la lleva Bien Tío No se puede ir Diego Alves Y para arriba Pelotazo Sufriendo eh Sufriendo tío El 1-1 Vamos Venga Última ocasión Esto va a empatar Se va a empatar El partido Chavales En el campo En el campo del sal Que Se va a empatar Y me voy a conformar Con el empate Porque es que Están causando Demasiado peligro Vamos Piatti Venga 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 Métete Métete Cuatro minutos de descuento Tío Gilebran Estaba claro Venga Venga Rami Fuerte ahí Rami Ándalo Tío No me jodas Mides un huevo Lo sabía Es que tío No lo tío No Parragán Tío Se lo va a hacer Va a ser una leyenda Tío Se acaba el partido Se acaba el partido Chavales 1-1 En el marcador Campo difícil Así que Bueno No voy a dejar El resultado A mí me vale Sinceramente Ir al menú principal Vamos a ver Cómo va la clasificación Ha ganado el Milan Pero sigo ahí primero Sigo primero Ah sigo primero Ya me he clasificado No No me he clasificado Tengo que ganar El próximo partido Contra el Panetinaikos Creo Así que bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado Este partido 1-1 En el marcador Esto está casi todo hecho Un pantillo ahí En campo de sal Que siempre es bueno Y nada chavales Like favoritos Como siempre Y un saludo Y hasta la próxima Adiós